¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128Ks con casete incorporado. Apresúrate con este precio. Te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2. La máquina alucinante. ¡Felicinante! Esto, esto sí que son gangas. Y cómo suenan estas gangas. Oigan, oigan. Esto sí que son gangas. La diferencia entre las gangas que suenan y las casetes BASF está en 50 años de superación técnica. BASF. Cerca del sonido perfecto. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright sólo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un manetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 10 millones de pesetas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. Vídeos JVC superan la realidad.